Aquí ya las vistas son espectaculares, pero claro, la carretera es un desastre. Y encima llena de gravilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Bua! ¡Cuánta gravilla! ¡Qué peligro! ¡Qué faté! ¡Cuánta grava! ¡Hostia, tú! ¡Mucha gravilla para ir con estos neumáticos! ¡Puesta abajo y con curvas! ¡Vamos a ver si no nos llevamos una alegría! Si es que han parcheado todos los agujeros que había, los han parcheado echándoles gravilla encima. Fíjate, fíjate. ¡Sí! Es que está tremenda, ¿eh? Es una asquerosidad. Yo no sé si la cámara refleja todo esto, pero esto es una asquerosidad del campeonato, ¿eh? Si es que aquí corres peligro incluso si bajas andando. Sí, me voy a llevar dos kilos de gravilla metido en el dibujo de los neumáticos. ¡Madre deus, señor! Es que no sé si ir por dentro, si ir por fuera. Es tremendo. Claro, las vistas son una maravilla, y las rocas, y las piedras y tal, pero, joder, tendré que verlo en la película, ¿eh? Porque, oye, no me estoy fijando en nada. Solo veo gravilla. Sí, sí, una alegría esto, un mediador. Ahí se pondrá alguien a mirar para reírse de los que bajamos en moto o en bicicleta y tal. Y vamos ahí medio acojonaditos con la gravilla. Mira, 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 mira. ¡Ay, madre de Dios bendito! ¡Cuánta gravilla, por favor! ¡Madre mía, cómo está, por Dios! ¡Madre mía, pero si había un dedo de gravilla! Fíjate, ¿eh? Yo no sé si esto sería denunciable, una reparación así. Encima habrá cobrado al que haya hecho esto, ¿sabes? Esto es un crimen, hombre. ¡Qué onda que no! ¡Venga! ¡Suerte que en el camping no hay nadie, porque si no... Fíjate, madre. Pero, hombre, pero ¿es posible esto? ¿Cómo pueden hacer esta salvajada, hombre? A ese tío que ha hecho esto lo traía yo aquí con una escoba y no dejará ni la miaja, ¿eh? Bueno, se ha acabado el suplicio Así que despedimos de aquí el vídeo Si os ha gustado Por lo menos entretenido Lo dejáis en comentarios O le ponéis like, lo que queráis hacer Si no estáis suscritos Suscribiros Y activar la campanita de notificaciones Así que venga Hasta el próximo Adiós